Hola muy buenas a todos mis queridos y buenos a todos mis queridos y buenos a todos mis queridos, estamos aquí en Leviya Games, Minecraft, episodio, no me acuerdo 70, y di el nombre de la serie, no digas solo Minecraft, por cierto, porque esto... CLP3, madre mía esto Más quisieras He traído, hostia es verdad, CLP3 ¿Has visto la camada que me he traído? ¿La qué? La camada Espérate que no puedo salir de aquí Hola Federico Algún día voy a... vamos a hacer lo de... lo de pegarnos entre todos, a ver qué pasa O sea, los lobos contra mí A ver quién sale peor parado Espera un momento, te quiero probar una cosa Julín, el TP Aprecha Arrasas con ella, madre mía, pero esto... esto es maravilloso, ¿eh? Que sí, que sí Pero a ti te atacarían solo los perros que yo les dijera, hombre, no todos, no puedes arrasar con todos No sé hasta qué punto Ay, eh... Este golem no lo hemos puesto ¿Has enseñado que esto está abierto en popa? Hombre, por supuesto que no Mira cómo va el templo, abierto en popa, ya está, enseñado ¿Quieres más? Con viento en popa nos referimos a que va de pena, ¿no? Pues a ver, hoy lo del remover entidades Porque esto, esta cantidad de tierra es... Insana O sea, no, esto, o sea, lo único que... lo que hay puesto es un montón de stacks ¡Uy! Que no te explote, que no... Es que de mierda Es que de mierda Ya tenemos los bloques, no te preocupes No... Bueno, vámonos, que tenemos que seguir apañando a los aldeanos Ah, pues hemos perdido un bloque Ya, ya ¿Por qué has cambiado esto? O sea, lo has... Mierdizado Luego te explicaré por qué lo he cambiado Ay, vale Ahora, en cuanto vaya Sí, sí, tú ves allá Yo voy a dejar la tierra aquí en los cofres Yo iba a hacer lo mismo Dejar la tierra en los cofres antes de ir Es que eres tantísimo Es que estaba peta de tierra A ver Aquí tiene que haber slime por algún lado Aquí también tiene que haber No, aquí no hay Tierra que tenemos que seguir pillando Porque para el abismo ya nos la dejamos toda Así que imagínate ahora Aquí no hay de esto Tampoco hay de esto Pues ya le encontré lugar a esto Porque... Una pregunta Lo del abismo... ¿Qué? O sea... ¿Lo grabamos en cámaras o no? ¿Lo del abismo? No me acuerdo O sea, ¿cómo lo hacíamos? ¿Lo grabamos en cámaras? Sí, sí Creo que... ¿Sí? Sí, 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 sí Que vino un día José y esto Y me diste Y ahí las cosas Sí, sí, sí Eso sí ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué quieres ahora? Nada, nada Ah, que ¿por qué no he cambiado esto? Es que has hecho una pelazona muy pequeña Ya lo sé ¿Qué? Yo soy muy gordo No me pegues que tus perros me van a reventar No me pegues que tus perros me van a pegar Eso es pero Lo reviento Pero, 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 pero por ti ¿Qué hacéis aquí? Me he cagulado Estoy todos pa' casa ya Ah, pues mira Siéntalos, siéntalos, siéntalos Sienta Rufus Mike Sientalos Se van pa' abajo, eh Ya está Mira los perros del inframundo Madre mía Que lore ¿Qué? No, nada Sabes que Sabes que Bueno, hoy Lo vas a decir O sea, hoy no sé qué día exactamente es De De tiempo real Pero en el tiempo grabado Vamos a distinguir a partir de ahora Tiempo real ¿Qué es esto? No puedo, no puedo Oh, ya te lo explico En cuanto esté ahí te lo explico Es que verás Movi todos los perros de casa hasta el abismo, ¿vale? Y como al parecer se quedaban como ahí estancados Dije Ya está Dije guapo, ya está Pongo aquí agua Y cuando, en cuanto entran aquí Se iban arrastrando Pues que Que hoy en tiempo En tiempo grabado Es 11 11 de noviembre 11 de noviembre Día de las elecciones Y hoy es día Hoy está la cosa Hoy está la cosa tensa por aquí Y ya están saliendo los primeros resultados Tú sabes O sea, resultados de De No de escrutinio De De encuesta ¿Y tú sabes qué partido tiene Representación ahora? No Pero él existe ¿Qué? Un escaño Venga ya Teruel Eso me ha dicho mi padre Teruel existe Un escaño Maravilloso O sea, sí Esto está pasando Pero porque La gente ahora mismo va quemadísima Y dice Pues voy a votar a quién Pues a mi vecino Ahora mismo esto está ocurriendo Y también va a subir box Tercera potencia Y Uff PSOE primera PP segunda Muertos Pero bueno Yo como siempre nunca digo a quién has votado O sea, a quién voto Pues yo nunca lo digo Lo tuyo se sabe Pero no lo voy a decir Claramente Yo es que soy bastante rojo Ya Pero bastante Bastante Mariquita Y Eh Sí No Joder, me lo he comido Tenemos Mira Es No Coge robles Tengo Robles Tengo roble Tengo roble ¿Todas? Bueno, no Todas no O sea, muchas 64 o así Te voy a ir Comentainer Comentainer Me lo imagino Porque he cogido hasta polvo de hueso Vaya hombre Ganas de gastar polvo de hueso Pero si tenemos una puta Ya, pero no la usas Ah, vale Por eso no me Claro, meto el polvo de hueso En la fomigación Y digo Uy, ¿por qué no va? Escucha Pero lo que mola es cuando se laguea Y estás volando Porque entonces llegas al suelo Y sigues como volando Ajá O sea, la gracia ¿Has tenido? Sí Claro Me acabo de mirar la misma O sea, literalmente Estoy en plan de ¿Por qué no vas a polvo de hueso? Lo quito y te veo a ti volando así de labio Mira Esa es la gracia Vamos a dormir Los aldeanos duermen Sí, sí que duermen Pero, pero que hijo de puta Que fulo es este, colega Ah, los bibliotecarios Ya, ya veo, ya Me he sagrado como lo has dicho Hijo de puta Pero que fulo es este Bueno, aquí exactamente No, ya Deberíamos ponerle el nombre ¿Qué brombre de bibliotecario se le podría poner? Uno Dos Tienen que ser dos No tienen que ser españoles Sí, por 19 esmeraldas Tienes etiquetas Pasa que no tenemos 19 esmeraldas ¿Cómo que no? ¿En el cajón de Brian a lo mejor? Calla, calla Te comento cómo va esto Oye, escúchame Estos se han follado, ¿eh? No, no, perdón O metí yo cuatro O sea, metí más No me acuerdo cuántos más Pero metí más Sí, sí, metiste unos cuantos, ¿eh? La verdad Puede ser que sí La verdad es que Podríamos eliminar a tres Y dejarle oro, ¿no? No, 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 no Déjalo, déjalo Ay, qué hijo de puta Que tú estás enfadado aún conmigo Si es que te pego un puñedado Y te reviento Cuántos más intercambios, mejor Y reprimir a dos Predicción de los arropodos De los de los mapas ¿Cuántos hay? De mapa hay uno Este hombre se está enfadado conmigo ¿Qué puedo hacer con él? ¿Le puedo regalar? ¿Una tarta o algo? Le puedes hacer una mamada No me gusta la idea Este era el que se escapó Que ahora es un pastor Este pavo es un pastor ahora Por eso lleva el pollo al lado Ah, no Es porque tiene lana cerca Y este es el flechador Que está ahí dándolo todo Sí, sí, sí Sí, sí, pero este es pastor ahora Este también está enfadado conmigo Es de verdad que hijo de puta Por hijo de más Que le has pegado a todos Pues porque no entraban No me hacían caso Ahí, pues ya está Por pegarles Ahora, te aguantas Bueno, a ver, te comento Tienes que hacer una Esta de árboles O sea, tienes que evitar Que aparezcan monstruos Entonces Madre mía Esto se puede El río lo puedes dejar como estar Pero puedes poner un árbol por aquí Por ahí En plan Aquí, aquí En plan aquí Para hacer límite Entonces Tienes que hacer árboles Que vayan Desde Espérate, un momento No, no Pero que hace Bueno, ya te fallas tú Árboles que rodeen las tres casas ¿Vale? Pero el río cuenta como límite O sea, donde está el río No hace falta que haya árboles Pero aquí ya tienen que empezar A ver árboles Aquí Madre mía, Ángel Que es que esto es un Esto Puta Franco ¿Qué dices? Pero Franco nos hizo Lo del boquete este Colega Ah no Eso fuiste tú Normal El boquete fui yo Franco hizo el piano A ver Espera Voy a ver si Voy a ver si Te acordás Hombre Aparte La que voy a tocar No Pero te podría tocar Cualquier canción Que toque Pablo También es verdad ¿Sabes? A ver un momento Esto lo tengo aquí ¿No? Pero es que no sé si va a escuchar Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Y demasiado Creo yo Buenos días Generalísimo Vale No se escucha No se escucha Se escucha muy feo De hecho Vale Espérate Espérate Creo que sé por qué Ángel Es horrible Tienes un pastor Que te está mirando Con unos ojos Creyendo que eres una oveja Vas por donde O sea Ves por donde voy ¿No? Lo mismo Lo mismo No Me oyes ahora Si te escucho Te escucho perfectamente Lo había puesto Justo al revés Como querías Ahora literalmente Cualquier cosa O sea Mi micro está 100% activado siempre Cualquier cosa Que se escuche De mi cuarto Se escucha Por cierto ¿Está puesto el micro bueno? Ah sí Eso sí Pero mírame tocar el piano Sí, sí Te veo Te veo Yo no digo nada Pero tienes al otro Expectante Como estás tocando Te lo juro Mira, mira, mira Mira, mira Mira Vaya lagazo Otro que está enfadado Anda, tocan por culo Todo el mundo Space Unicorn Road to the stars Hostia, que bien nos lo pasamos Con la serie de Destiny Es un hombre Ahora espérate Que cambie de nuevo esto Para no Vale, ahora Ya está Ahora el micro de nuevo Vuelve a encenderse Solo Puta Mi voz maravillosa Bueno Tuvimos una gran pérdida Vaya por Dios Tuvimos una gran pérdida Perdiéndolo del bot De Discord Ya ves, eh Deberíamos decirle Que lo solucionaré Sí, sí Vamos, en ello estamos Bueno Voy a traer al deano Importante ¿Cuál es el importante? El del Mending Hostia O sea Realmente Sí Lo que voy a hacer Es coger todas las esmeraldas Que tengamos Intercambiarle Un montonazo De De libros de Mending Por si acaso Que no es que no podamos Con lo del creativo Pero Por si acaso Que 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 esto nos sobra Pero yo soy un puto gumio Que lo sapáis Yo estoy hablando De mis cosas Todas las tuyas Que le pollas La verdad es que a veces Me asusto Como cuando acabamos Las frases del otro No, ni que ocurra De todos los días Eso No, pero cuando ocurre Ocurre No, ocurre de normal Vale Pues voy para allá Ay por favor Pero es que esto es horrible Ángel Cristo Ya yo estoy poniendo Los árboles Los voy a acabar En un momento Así que yo estoy Aprovechando mi tiempo Y mejorando a la vez Lo siento Pollo Pero me parece Que tú Sí, sí, sí Tú tuviste una época De super pacifista No toca mucho Pollo Ya, ya lo sé Pero La guerra Hace pasar mucha hambre Tenemos Uf Uf 34 esmeraldas Da pa' un libro Vale Es que O sea El problema es ese Que como lo perdamos No, hemos perdido Jula puta Oye Sin insultar A tu madre Muy santa La Rosy Más maja ella, eh Sí Háblanos por favor De ayer Lo bien que te lo pasas No quiero decir nada Que luego todo esto Se sabe No, se lo dije En plan de Oye, tú has sufrido Igual que yo Con el vídeo Y dices Sí Pues ya está Cuéntanos tu experiencia Me fui a un cumpleaños Familiar Eh Y pues lo típico De los vídeos De cumpleaños De De los críos De los críos Que tienen más pelo En los huevos Que yo Probablemente Vale Pues Bueno Que sepas Que eres súper especial Eres súper importante Para mí Eh Que nos conocemos Desde hace Tres años Eh Un año Pero es como si fuera Toda la vida Yo en plan de Por favor Venga ya Un año Que conste Que lo hago por ti Todo por ti Niña Es tu cumpleaños Tienes 16 años Es todo por ti Que as Estrellas brillarán aún más Porque todo por ti Todo por ti Perla Ha entendido Ha entendido Perra Ha entendido Todo por ti Perra Pues no Pues no Pues no Pues no Aún Ay Oye Nos lo queda obsidiana Pues Pues chico Busca lava Un cubo Pero bueno Como estamos Tienes Absurda mierda Tenemos que tener 80.000 bloques En algún cofre Para saber cuál ¿Sabes? Ay Y mechero tampoco Ay Mechero no me digas Que no tenemos Porque está el templo Lleno de putos mecheros Pero allí Ya bueno Pero tenemos mecheros Bueno Ay Y el hierro Te lo has llevado todo No Tengo hierro aquí Tengo hierro aquí Dame 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 Porfa ¿Cuánto quieres? Tenía que volver a por el hierro Te ha dado un espasmo o algo Es que me voy a tener que ir al net O sea Me tengo que ir al net A pillar a obsidiana Tú Tú Esto O sea Es un horror esto Muy mal todo esto Pásame un nuevo hierro Porfa Te quedan vías O las guardaste en algún lado Vaya Se ha quedado pillado esto ¿No? Seguramente Te quedan vías O el agua ¿Qué has hecho con el hierro? ¿Lo has tirado? No Me lo he chupado otra vez Toma Pues dámelo ¿Te quedan vías O las tiraste en algún lado? Tienen que estar todas En los cofres Pero me has tirado hierro Sí Está ahí Coño ¿Está aquí? La mena Tú querías hierro Yo te doy hierro La mena La mena O sea ¿Qué quieres? Una puta munalla Hecha de árboles Sí Para que quede Natural Natural Como la vida misma Mejor tenemos algo de hierro Aquí abajo En mena Me quiere suciar Ay, yo creo que nos queda carbón Ay, por favor Ay, yo tengo carbón Yo tengo carbón No, no, no 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 me saques los pinreles ¿Eh? Que sé que carbón tienes Bueno, el otro día estábamos viendo ¿Para qué mentirte? Estaba viendo Karmalan con la guacha Ay, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que resto es quieto yo con el co... No 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 Cofre de animales Eh... Va, ¿para qué voy a quitar esto? Pero no está hecha Voy a coger de zanahorias o patacas Y nos quedan Nos quedan zanahorias ¿Qué? Bueno, sí, vale Estaba viendo una cosa Estaba viendo Karmalan Exacto Estaba viendo Karmalan Y me dice la guacha Yo podría estar muy divertido Hacer una serie así, ¿no? O sí Podría estar divertido Y dice Espérate, espérate Y me dice ¿Y por qué no lo hacéis vosotros también? Digo yo Porque no tenemos putos amigos, cariño ¿Por qué no tenemos amigos? Y menos amigos que juegan Ya, eso sí Vete a dormir Pero tampoco tenemos tiempo Porque es que esa gente vive de eso O sea, un episodio de Karmalan Que ahora lo... O sea, se hacen directo Luego cortan el vídeo Luego lo graban Luego no sé qué Luego no sé cuánto Porque con cada vídeo ganan dinero ¿Sabes cuánto ganamos nosotros por vídeo? Nada Bueno Tenemos pérdida realmente Porque gastamos luz Hombre, claro Pero yo creo que tenemos pérdidas Porque yo, por ejemplo Al grabar contigo Pierdo años de vida Ya estamos Esa es la mayor pérdida ¿Qué tal? Pero si luego... Y lo bien que te lo pasas conmigo, Ángel Que me lo veas pasar, tío Me quiero puto suicidar Dime que no te lo pasas bien Dímelo O sea, hacer... Lo a gusto que estaba yo Terminando mis ejercicios Estaba calculando El balance volumétrico De un combustible gas Y entonces me dice Llego a casa y grabamos Y yo Todo sea por levantar el canal Y con lágrimas en los ojos Me ha tocado grabar Pero ahora mismo Me estoy limpiando las lágrimas Yo que quería acotejar Los resultados electorales Y lo podemos hacer Perfectamente Es que aún queda bastante Hasta las nueve No entregan canarias Así que hasta las nueve No empezará a... Mierda Se ha quedado... Es que me he metido En el nether lejos Así que a lo mejor está... ¡Aquera pego! ¡Qué susto me ha dado el árbol! Bueno que... No que esto Yo no sé si lo estoy haciendo Como tú quieres Pero a mí me está volando Así que te den por culo Ah no Yo confío en ti ¿A qué país te irás Cuando gobierne box? La verdad es que... Noruega no me pinta nada mal ¿Tú a qué país te ibas a ir Para trabajar? Ah Me salió en... Coño ¿Cómo se llamaba? Iba a decir Gibraltar Pero no Eh... ¿Cómo se llamaba? Guinea Ecuatorial No Es un país del norte Podrías estar de comedor social Estaría súper guapo ¿Cómo se llamaba? Tú me dirás Un país del este ¿Se llamaba Ginebra? Ah sí ¿Hay un país que se llama Ginebra? Sí Pues... No, espera ¿Ginebra es país o capital? No lo sé la verdad La geografía llevo mal desde... Un país que está... O sea, un país que se habla alemán Pero no es Alemania ¿Piena? ¡Bien! No Pues chico, no lo sé Lo siento No, pero... Bueno Pero puede estar Pero puede estar Bueno, ahí te lo puedes pasar bien Yo te recomendaría que te fueses Dos años, eh Sin verme A tomar por culo Tú lo que quieres es perderme de vista Lo vas pillando, ¿no? Lo vas pillando Hombre, a ver Tanto como... Tanto como perder... No lo vemos mucho, eh O sea... Realmente no nos vemos una puta mierda, creo Ya está Entonces nuestra amistad sería igual Te llevas el ordenador Yo lo que te llevo... Te lo tienes que llevar, eh Si no, ya Apaga y vámonos, ¿no? Si no, ya Apaga y vámonos Si nuestra amistad la sostiene el canal Imagínate De repente un año nos grabamos Nos vemos por la calle Y nos saludamos Hola Hola No, no, no sé No sabría quién eres Como... Tú hablando en alemán No, no consigo Ah, y el servercito Si, si Está pegando... Bueno, no... No Ah, vale Ah A mí que me pete pa' Ah Sí Esto se puede hacer Si el aleano de pronto pierde su trabajo Yo lo he intentado, eh Si de pronto perdemos el único mending que tenemos Pues lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo hemos intentado Ya conseguiremos otro en el futuro O no Que le den por culo al mentir Y no cojamos con creativo que hayas que haga falta Hijo de puta Es que... Pero es que va... Claro, pero es que tú, Ángel, realmente... No, es que... No, 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 no Escúchame Lo de los portales está fastidiadísimo Porque me he ido lejísimo Me metí en un portal Y me ha devuelto al... O sea, está rotísimo eso, lo de los portales Pero es que realmente... ¿Dijiste que te quedaban villas o no? Eh... En los cofres tiene que estar todo Pero lo guardaste al terminar la... El otro día Pues digo yo... Digo yo... Digo yo que sí Ah Pues no hacer más Y si hacen más no pasa nada Total, las usaremos para CLP3 Espérate, espérate, espérate Te hacen la pregunta y quiero que me respondan la sensibilidad ¿Has gastado todo el hierro que nos quedaba? Para hacer los golems que hay en el... No, no, todo no O sea, nos sigue quedando hierro allí, ¿no? Algo Menos mal Menos mal, supongo Mira, por ejemplo, hay algo de hierro Vale Pero no pasa nada, hombre Total, literalmente que tenemos minas en el templo Ya Minas, Ángel Putas minas por todos lados Si acaso esta noche me voy a quedar en... En la trampa de... De hierro En la de hierro Mientras ve los resultados Pero ¿cuánto tiempo crees que vean los resultados? No sé, hasta... Hombre, yo a mí me lo va diciendo mi familia O mientras cenamos estará Mientras cenamos van a estar poniéndolo, así que... Si no, pues ya me enteraré mañana, yo qué sé Ah, no, yo quiero esperar a ver qué presidente sale A ver si me puedo ir con unas copas Perdona, perdona ¿Qué presidente sale? Pues eso no se sabe ¿Cómo que no se sabe? O sea, no, que va a ganar... O sea, pero... ¿Tú te crees que va a cambiar de pronto la cosa? Va a salir, pues si los... Suele pasar igual que las encuestas ¡Ay, Mo! ¿Se me ha metido ya? Es que se está... Es que se está metido, ¿qué? Una aldea, ¿no? Creo que se acaba de meter en el portal del Nether solo Oye, un... Un chico... Un tele... Yo sí, yo sí que se ha metido Un chico inteligente Me cago en mi puta vida Que... Que los resultados Que ya se saben O sea... Que... Eso se sabe O sea, la cosa es... Que... Los números Pero... ¿Nos queda hierro entonces en casa o no? Sí, sí, hay hierro ¿Dónde? Por ahí Ya Por ahí, pero... Se ha hecho invisible el aldeano Qué chulo Lo he metido O sea, lo he metido en la vagoneta Y se ha hecho invisible Qué puta Yo, yo Yo estoy ahí poniendo los putos árboles Y creo que... No, Ángel, no tenemos puto hierro en casa Me lo he llevado Hijo de... Necesita, Necesita Espera, espera Espera, espera Ah, no Ah Ah Sí que tengo su trabajo, por cierto El aldeano este Voy al... Voy al nether Buenas ¿Me das un bloco de hierro? Sí, toma Buenas ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Que te pego un puñetazo, eh Te lo estoy diciendo Te lo estoy advirtiendo No le metas Que te pego con la rama, Pepe Tira para adentro Ah, pues me ha hecho caso Con el que tenemos que sacar Ahí ¿Qué? Pepe, bonitos Mira, que se va ¡No! ¡Mi hierro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que tengo más! 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 Toma, toma Cógelo rápido, eh ¡Joder puto! Pero si no es culpa mía Yo no he hecho nada Para hacer esto tú Me insulta a mí Yo no he hecho nada No es culpa mía Dice puta, puta, puta No he enseñado nada de eso He perdido la otra vagoneta Fíjate que desgracia O sea, y unos putos zapatos Dorados Dorados, digo De diamante Pero estaban Puestos Tope guapos Ángel, no me jodas ¡Que pena! ¿Verdad? La vida es una desgracia Tras otra Muy hijo de puta Eres tú a veces, eh La vida es como la lenteja Una toma Una vida Eso, ¿quién? Sé que no me va a dar a gustar la respuesta ¿Quién cantaba eso? ¡Ah! Oscar Alhambra Aquí hace falta Mínimo Un vídeo de ¡Ah! O sea, vídeo no Una sesión de 12 horas Repasando Escúchame Lo que te voy a decir Sitio por sitio Todo nuestro hogar Y limpiando mierda Porque estos andamios de tierra Estamos poniendo Pero ¿para qué creas tú el hierro? ¡Ah! ¡Para! ¡Ay, por la rata! Por la rata de mi falda El cantautor me llamaban Si me dijeras que la biblioteca de Alejandría está en llamas Sería al revés Si te dijera Que la biblioteca de Alejandría está en llamas Bueno, perdón ¿Tiene algo de madera la biblioteca de Alejandría? Shhh Créeme Que sí ¿El qué? ¿Cómo has conseguido Meterle llamas a...? ¡Uy! Que me equivoco O sea... ¡No, no, no! Ya está todo solucionado No te preocupes Hay muchas cosas Shhh Ángel, Ángel, Ángel Ángel, Ángel Ya está ¿No le busques tres pisas al olmo? ¡No me lo esperaba! ¿Qué? El pisa al olmo Claro que sí Ay... Qué tonto soy a ver esto Ay... Me caí Joder Por puta Buah, tenemos un problema serio Pero... Un problema bastante serio ¿Qué pasa? Jolín No, no, que... Ya, pero me refiero que... ¿Cómo vamos a transportar todos los materiales hasta el templo? Ah... Es que esto sería muy fácil si funcionasen los... 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 ¿Sabes? Si funcionasen las mierdas estas de viajar Pero como no funcionan... Pues nos las tenemos que ingeniar, ¿no? Exacto Así que supongo que haremos muchos viajes y ya está Tocará a lo mejor ir a hacer... Shulker boxes Es una opción... Bastante buena En plan... Pero shulker boxes es rollo... Apocalípticas ¿Me explica... ¿Me explico por dónde o no? Nos hemos dejado un montón sin... Un montón de sitios de NLN Podemos hacer un... Un viaje a NLN ¿Una excursión? El problema de NLN es que es eso Pillábamos súper pocas mierdas de esas Mmm... Pillaremos, pillaremos Me he quedado sin vías Me he quedado sin vías O búscate la vena ¿Qué? ¿Qué? No te sigo ¿Qué otra definición de vía quieres que... Querías... Denotar? Que te busques la vena ¿Para qué? No te lo voy a explicar Tú eres bastante listo, creo yo No... Para... Para... Buscarme la vena Vía ¿Para qué? No es un chiste gracioso Y si lo explico Le pierde aún el doble la gracia Pa... Pa suicidarme Eso no te hace falta la vía Ya... Ya está Esa es toda la gracia que querías hacer Sí A la WhatsApp le pagas, ¿verdad? No, puta Lo del trabajo en realidad es porque... ¿En qué anime era...? Ah, claro En mi... En mi Konosuba De toda la vida Que... Sí, de toda la vida El primo hermano de... Ya sabes Que eso, que... Que un aventurero le... ¡Ah! Le paga para que se haga amigo de... De otro Pero me cago en la puta Ne... Kazuma, Kazuma Vale, vamos a traer a los... Vamos a dormir Me da la gana Pues no dormimos Ay, vamos a dormir No, vamos a dormir Me da miedo dejar al aldeano ahí metido en una carretilla Lo mismo explota Ay, se ha guiado, ¿verdad? Ay, se ha guiado, ¿verdad? Ay, se ha guiado, ¿verdad? Ay, no, que... Oye, espérate ¿Has caído? No, me he puesto un bloque justo encima de la cama Vaya Ay, que no le he dado el botón de rap Pero bueno ¿Cómo que no le has dado el botón de rap? Sí, que le has dado el botón de rap ¿Qué? Siempre le das Pero no te lo consigues O sea, siempre lo consigues Señor y aldeano Venga usted para la... Señorino aldeano Este es el que es importante Este es el que tiene cosas Pero no tiene las cosas Vamos a ver por dónde más puedo poner árboles Guau, por aquí ¿Eh? Ah, qué asco ¿Qué? Que cena, que me toca apañar con la cena Entendido Me toca apañar con la cena Yo en plan de joder No Tan mal van Para comer mierda Que me tengo que apañar Pues chico Hacer la cena Alegra la noche Para hacer la tortilla Por culo De verdad, Ángel Hazte algo más Con sustancia Una demi-glas Una salsa rus ¿Qué? No, no, nada Que no Que me hagas la tortilla Que leen por culo Necesito bloques de tierra Algún día hay que hacer una cosa de estas Que veo por Facebook Es como queso empanado Y cosas así to ricas Es una puta mierda Te lo digo yo No cocino Para ser ni saludable Ni tal Cocino por estar Esta coca no la había visto yo Oh, no Los ground items Serán deleteados O sea, removeados En... ¡Ah! El móvil se ha callado Los ground items Serán removeados En 60 segundos Madre mía Tú Ya llevamos 32 minutos Largo A mí se me hacen súper cortos Cuando juego contigo Amigo mío Ya, porque de otra manera No juegas Exacto ¿Eh? Señor Señor Overwatch ¿Eh? Señor Brawjala Oh Snap Me has dado duro Sí Yo el Brawjala Paso de jugar A mí me pasa como a ti Para Brawjala Paso de jugar solo Yo al es más Tampoco juego solo Bueno, como Tampoco Crece, mierda Vaya usted Oiga Aldeano Antes se ha hecho TP Y ahora no Qué puta, ¿eh? Pero bueno Pero bueno Hemos perdido 33 cosas de algo Me preocupa realmente Lo que puede ser Ay Que esto no sé Oh, pero por favor Está tolel el aldeano Hombre, métete ahí Pero bueno Policía Eh Aquí hay cosas de otros youtubers No, ¿eh? ¿Quién dice eso? Alex el capo Ve, te lo compro 50 euros A ver, esto Esto va a ser una mierda Señor Disculpe Perdón A ver Quiero Caballero, disculpe Me gustaría Es que le quiero quitarla Ahí está Hostia, pa' adentro Hombre de Dios Crece, puta Acostao, eh Acostao Joder, hincha Ay, por la rata Aquí me ha vuelto a perder Ah, está ahí Ah, no Gracias Vale Tú Me gusta Me gusta que te aparezca en florecilla De vez en cuando ¿Y qué? ¿Qué? No No, no, no Acima Ah, no Calla, calla Y hacerte un TP hasta aquí Hasta el nether ¿Tú crees? Sí, no, no Iba a hacértelo Pero sí que tengo ya Que no te vayas No te vayas Valiente ¿Sabes que ha perdido? El trabajo No Ya ha perdido G2 Anda Uy, tu raza Eso Ha sido triste ¿Ah, sí? Yo creo que No era G2 Yo es que al LOL ¿Sabes que...? No, a ver Si lo gracioso es que No, de hecho Podría jugar otra vez al LOL O sea, hace muchísimo que no juego Podemos jugar tú y yo ¿Tú juegas? No Por eso O sea ¿Quieres jugar? Llevo mucho sin jugar Hombre, estaría gracioso Sobre todo porque me Me pondría muy nervioso Pero tú puedes ir de AD Carry Yo puedo ir de support Y te enseño cómo va ¿Qué es AD Carry? Eh ¿Qué personaje es? Uf ¿Pero estás pensando En lo de jugar al LOL Es que si te tengo que... O sea, ya me costó a mí Empezar a entender Toda la... ¿What? Uy, qué pedazo de árbol Ay, que me la has liado, cabrón Esta... Esta su... ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo? José, puedes venir José, mandame un favor Ven al portal Voy Necesito tu ayuda, por favor Ah, que te he tapado El Nether ¿Quién coño ha puesto Los bloques allí? José, por favor Ven al portal Espérate No, no quiero ver esto Quiero ver esto No puedo salir No puedo irme a ponerme en creativo O sea, por favor El Nether Mira esto Qué gracioso Por favor Quita esto No puedo hacer nada Vale Te voy a quitar un bloque ¿Vale? Voy a quitarlo Ya está Pero bueno A ver si puedo Ay, de verdad ¿Que lo quites? Ya está Ya te lo he quitado ¿Ves, por favor, quítalo? ¿Que te los he quitado? ¿Que te los he quitado? ¿No los has quitado? Sí Ah, que se ha caído la... Oh, oh, oh Espérate ¿Qué te ha echado? ¡Uh! ¡Qué puñetazo me has pegado, cabrón! Oh, oh Eh... Espera Oh, oh Uh... Eh... José, más ¿Qué has liado? No, yo no Tú ¿Por qué? Porque en esta vagoneta Iba el alleano Y se ha asfixiado Con los bloques que has puesto ¿Que los has puesto tú Pedazada normal? Que esos Los del Nether No los he puesto yo Ángel ¿Que yo no he puesto bloques aquí? Aquí en el portal No he puesto bloques Te lo prometo No, no Está bien ¿Sabes por qué? Porque este episodio Lo estoy grabando yo Luego lo puedes revisar Y cagarte en tus muertos Tú solo Ay, pues ha muerto el alleano Vaya, eh Era importante ese alleano, ¿no? Sí, era el del Mending He traído primero al que no era el del Mending Es que... Es que... Y estaba trayendo al del Mending Y se ha asfixiado Pero me cago en la puta Si está aquí el hijo de la gran perra ¿Pues me? Es la puta muralla ¿Qué haces aquí? Que no, que ese es otro Ángel Que está aquí la puta vagoneta Que el de la vagoneta es otro Josema Que ese es el que no tiene Mending Imbécil Te voy a... Te voy a... Este no tiene Mending Tiene otras cosas No, pero si lo... Josema Que no va para allá Que va en la dirección contraria Bueno, los árboles... Los árboles ya te los he puesto Es que ven aquí, un momento ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Perdí al albano con Mending Toda la serie Para tener uno Que me arregles eso ¿Cómo se arregla eso? Está metido Ya está No, pero lo ha soltado ¡Hombre, qué remedio! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muy fácil Ponle las vías Empúzcalo un poquito a las vías Ahí, ahí Venga, va Campeón Métete en las putas vagonetas Métete en las putas vagonetas Que estoy subiendo ¿Dónde estás? Bueno, que hemos perdido Mending Que va para allá otra vez ¿Cómo que va para...? No puede pasar No puede subir Josema, que no le empujes Es que tú también Que no le empujo Que no le empujo ¡Ay, pues la rata! Que se mata Mira, chaval Vamos a hacer un trato tuyo, ¿vale? ¿Qué haces? Encerrarle ¿Para aquí? Si lo voy a meter ahora mismo Ya, ya te apañarás tú Gilberto ¿Qué paciencia tienes? ¿Qué se llama Gilberto? Ángel, mira los árboles A ver si te mola o qué ¿Qué quieres que salga de aldeano Con mierda y tal? ¿Qué? 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 Hombre, es la gracia Quita estos de aquí Que no valen para nada ¿Eh? Estos de aquí Quitalos Que no valen para nada Ponlos para allá Bueno, la verdad es que esto Queda así con el piano El granjero Siga a lo suyo Mira lo que te dé la gana Esto era para que no entra de monstruos Pero Que aquí no Aquí no entran monstruos, hombre Si no bloqueas uno Es que Vamos a ver Con árboles Realmente no creo que vayas a bloquear Una puta mierda Que te calle Que hemos perdido Las lealos con Mending ¿Qué hacemos ahora? ¿Quería el bibliotecario Hasta que vuelva a salir uno? ¿Sabes lo que nos había costado? ¡No! ¡Las mías! El Maldito tu nombre Quien es de tu puta madre Es que me cago Que tenemos las Que tenemos las Que tenemos las Que estáis generándola Pues ¿Sabes qué me voy a hacer? Compré una impresa 3D Ya necesito Va en serio Quiero una Pues ya sabes Hombre Ahora estás trabajando Ya sabes lo que puedes hacer Seguramente me la pille Porque por 3D Así puede ser una cosa chula ¿Y me harás a mí Las figuritas del rol y tal? Eh... Sí ¿Y nos harás a todos Figuritas de zombiciles? Sí Si me la pillo es para hacerme figuritas ¿A la figurita de zombiciles para todo el mundo? No ¿Quién es todo el mundo? A ver Tú y yo Ah Amigos para siempre Do you want me to be my friend? Hombre claro Pero entonces hay que pagar Solo 7 euros Para llevarnos el El documento Bueno claro Lo pagas tú ¿no? No perdona Tú también trabajas De hecho es tu juego O sea Mi figurita me la llevo a casa Pero tú me invitas Hombre Para ver cómo funciona eso ¿No? ¿Me impresora? Claro No lo sé Si tengo que llegar a decirle ¡Aaah! ¿Te puedes creer? Es que me he caído Y he ido a caer justo a un agujero Que me he quedado a un punto de vida Y literalmente en frente mí Ahora es que le tomo Mira he hecho Pop Si no Así no va No me merezco ¿Dónde has ido? Así Yo estoy haciendo aquí Vaya Estos nudos más raros Tienes tú últimamente Ángel Te han cuidado con los catarros Que Me vuelve a matar Pero no ¿Qué? Ah, sí ¿Cómo estarán los resultados? Ah, sí, todavía no están No, hasta las 11 o así Dice mi madre Que no creo que estén A ver ¡Uy! Que esto tiene el arco encantado ¡Ah! Que no Que no me Que estoy un corazón Es un hermano Que he huido por algo Que si he huido por algo Animal de bellota ¿Dónde estás? No, ya lejos de ti Ah, dime dónde estás Cada vez estamos más lejos Que no me mates Pues lo iba a hacer Pues no lo hagas Uy Voy a hacer El que? ¿Eh? El que no jugamos El que? El honor De la guacha El honor de nuestras novias Yo digo que mi novia es más guapa ¿Sabes? Como el Don Quijote Ah, que eso pasaba Eso pasaba Hombre Los caballos andantes De toda la vida Se Se pegaban Por ver Cuál era la más guapa No, que no actos Dos No, pues eso es así Yo soy Don Don Bercerro De Torleburro Torleburro Yo declaro que mi novia Veginea Es la mujer más hermosa De Castilla Yo Sirlancelo De Torte Torte Tortejosa Ajá Tortejosa Declaro que vos Sois un mentiroso Y por cualo Mi amada Doña Herminigilda Es la más guapa Herminigilda Vos sois sacrílego Señor Pues como todo el mundo sabe No hay mujer más hermosa Hermosa que mi amada Vos Vos sois el equivocado Porque como todo el mundo sabe Somos los glulucitos Joder Menudo blowtwist Ay que estaba viendo Ven un momento ¿Crees que el aldeano llegará? Espérate Es que estoy en el templo Claro Claro Porque tenía madera por aquí Y he dicho Me voy a acercar Llega o no llega Vaya polina Llega Puchas Hostia puta Pero si tenemos Ha llegado Entre muchas comillas Y tenemos aquí Y tenemos aquí un zago De madera Picha Y de tierra Igual Probable Siempre tenemos cosas Si tenéis las cosas Las tenemos Tenemos ni ordenas Eso ¿Cuántas horas serían Arreglarlo todo? Una horita o dos O sea Arreglarlo todo Te refieres a lo de O sea Para empezar Necesitamos un montón De madera Necesitamos un montón De madera Para hacer Para hacer todos Los cofres pertinentes Y una vez hecho eso Necesitamos Buah Pues ya sé lo que Podríamos hacer En el siguiente episodio No En el siguiente episodio Vas a viajar A la otra dimensión Que te toca ya Ah esta vez Me toca a mi Si Porque Bueno Modo lo Porque Los estos cuánticos Significan Que quizá yo Ya he viajado demasiado Y ahora te toca a ti Para quizá Cambiar la frecuencia De Inter Que si Que te toca a ti Por no pensar más No Te toca a ti Bueno Tenemos Tres Aleanos Vaya En el templo En el templo Que sepas Que no pasa el tiempo Que no Que no Que no se eliminan Los objetos Al parecer En el templo Hace Hace mucho Que no sale uno Pero bueno De vez en cuando Yo que sé No tiene nada que ver Yo no te molestras a ti No te molestras a mi ¿Queda claro? En el templo Como en todos lados Que no se eliminan Las cosas Coño Que no se eliminan Las cosas A ver Ah Puta La próxima vez Que diga 60 segundos Tal Me cago en tu puta madre Desgraciado Me escupen otra vez Como te coja Te reviento Hijo de la Ojalá saber A quien le estás hablando Toma Cómetelo Cómetelo Toma En toda la frente Ahí ponla Ángel Tú eres tontísimo Compañero Que en contra del Mending Te lo juro Te lo juro Hola Alberto Vente paga Amigo Vente paga ¿Cuánto llevamos de episodio? Eh 49 minutos Nada Nada Nos va para Meter Pero Este mito Es poca cuello Si 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 Mira ¿A qué te huele esto? Yo lo entretengo Ángel Lo tengo parado Madre mía Pues sigue mi Hijo de puta Que no me venderá Tampoco a mí Pero que no te he pegado Que no te he pegado Compañero Ya va Ve quitándome todas las vías Que yo ponga Tú flipas En serio Por favor No la necesitamos No nos quedan más O sea Si Quédate todas esas Vale Que va eh Venga Venga Buen señor Venga Ay por la rata Por favor Tenemos que decirle algo Que le dé un poco Más de tiempo al menos Claro Jolín Que lo haga cada 10, 20 minutos ¿Por qué no te metes Pa' adentro? Que no se te transporta Ángel Bueno no ya está Ya está Espera Yo te espero aquí Yo te espero aquí Tú le quitas la vagoneta Vale Prepáralo todo eh No no Espérate Espérate Ay Ángel Que no le puedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está en el portal Y en el portal No puedo hacer interacción con él No si Si que puede Que no puedo Que no puedo Ah espérate Si Si Que se ha quedado bugueado Que se ha quedado bugueado Tiene que haber un puntico Métete pa' adentro Métete pa' adentro Que no te he pegado Mentiroso Ya ha venido la vagoneta Ya ha venido él Ya ha venido Ya está Ya está Ya está Aquí está la vagoneta Lo ha encontrado Espérate Espérate ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? Ah Fede 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 Por favor Sí, sí Madre mía Pues a ver 27 de papel Por un hijo de puta Que me ha subido los precios 25 25 mujeres ¿Cuántas tetas? Madre mía 23 es por Cabrón de mierda Porque me está subiendo los precios ¿Qué te he hecho yo? Te lo está subiendo Hombre De 20 Ah no ¿O sí? De 4 esmeraldas 7 Por una Por una brújula Por una bruja Pero pues Hijo de puta ¿Tú sabes lo que es una brújula? Sí Una viejula montada Una escóbula Me voy a tomar por el culo Te apañas tú, ¿vale? ¿Te parece? Espérate, hombre ¡Eh! Quieto, parado Ya sé, ya sé Ya sé, mierda Que tú de aquí no te mueves Que no te vayas, coño Madre mía Pues ahora de pronto Estoy súper feliz Por haber recuperado Almentir ¿Dónde va usted? ¿Dónde está metido? Bueno, te apañas tú, ¿no? Quiere huir O sea, creo que mientras No le quitemos El La O sea, el atril Que está allá Donde En su casa No va a perder el trabajo Entonces Donde estaba el hombre este Solo hay que cerrarlo Y no tocar esos atriles Pero bueno Palma de cántaro, por favor Pero bueno Gua, tengo una idea maravillosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Josima! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Está acercando tu vagoneta Espérate Oye Le está hablando como al perro Oye José, me atraso A veces tus vagonetas Ya no circulan por aquí Me hace las cañas de azúcar ¿Por qué? No sé Ya no hay vagonetas ¿Qué has hecho? Yo nada Aunque he visto lo visto Probablemente haya sido yo No, 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 no Ha sido yo Yo no les he quitado ¿Oye? ¿Por qué no hay vagonetas? No sé Bueno, pues ahora Ya que no hay vagonetas Puedes aprovechar y quitar Todas estas vías, por favor Luego las devolvemos Es que me está poniendo Muy nervioso este hombre Pero bueno La verdad es que está bien Porque está yendo el solo Te vas a matar Es que te matas Está yendo el solo, eh ¡No! Es por la... ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quieto! Por aquí, por aquí, Ángel Por aquí, salida Por aquí, salida Por aquí, salida Mira, oye Ya se acabó, eh Te metes ahí 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 Como si nos vaya este Es que... A ti, porque todo será culpa tuya Ya está, ya está Ya está abierto, ya está abierto Venga Federico, compañero ¿Que dónde va? Que se está metiendo este En su propio mundo de... Espérate Ahí, ahí, ahí Que tengo una idea Que tengo una idea Mira, espérate Me sigue, me sigue Mira, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue A verás Vente para... Vente para... Vente para... ¿Con qué lo estás alimentando? Vente para... Vente para... Vente para... Nada No estoy diciendo cosas Madre mía Pero que cacho No me estás poniendo Venga Métete a la puta vagoneta Espérate Que te ha mudeado Que no entra Que te metes a la vagoneta A lo mejor es porque no... Porque esta vía no se puede No choca Tienes vía, dame vías Dame vía Que no las tengo Voy a por ella, voy a por ella Aguántalo, aguántalo Vamos a darle riego Que me está gustando No, no, por favor Que se está haciendo No, no, ángel, ángel Hay que darle riego Pero coge vía Voy, voy, voy Pero cómo has llegado hasta aquí O sea, ¿en qué momento has decidido Ay, aquí hay una Porque esta vía no funciona Que no lo sé, no lo sé, no lo sé Toma Por favor, que ya llevamos una hora Dame la... Pero no me la des Pónsela debajo Ya está Ponle una vagoneta Pero bueno Entra, hijo de la gran puta Espérate, espérate Mejor te hay que tener fuerza Mejor te hay que tener fuerza Tira desde lejos Ay, que viene un zombie Largo, hijo de puta Te arreglo, que te arreglo Te arreglo Que te meto con los palos Que se va, que se va corriendo Que le da miedo Que se va corriendo Le da miedito Que le estoy pegando con un palo Que no tengo para defenderme ni yo ¿Por qué no tienes espadas? Ay, que le da Ya lo voy a Corre Josema, que aquí puede haber bichos Josema, ¿qué hacemos? Que no entra en la... Que la entra... ¿Por qué tienes tan poca pilla? Dame más pillas Toma ¿Cómo la lesionó ese? Pero no te se pare de... Minternas Trae luz Por favor Toma Más vías Pero bueno Uy Uy Qué cosa más... Qué cosa más bonita Espera, espera Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ya está, ya está, ya está Pero que esto nos lleva aquí Hay que... Que no, que no Que sube Por este lado, Josema Por este lado Aunque tengamos que romper la puta llena Que sí, que sí Que ya estamos Que estamos al lado Que ya está Que está aquí Que está aquí Por aquí, por aquí Por aquí Ángel primo Que hay un árbol Que no lo puede pasar por encima del árbol Que sí Que pasa por... Por lo quitamos el árbol Josema Todo lo que hay en medio Este aldeano Y su casa se va afuera Este aldeano vuelve a casa Como que yo me llamo ¡Ay! ¿Qué pasa? Que susto, papá Que por favor No te baje, papá Hijo de puta No, que se baje da igual Espérate, espérate Ve a por vías Ve a por vías Que tengo, que tengo siete Tengo siete No son suficientes Necesitamos más ¡Pórtate mierdas! Me está estresando ya Amito Hombre Normal Que va, eh Pero, pero, uno, uno, uno Ya está, ya está, ya está Pero bueno Por favor Súbete para arriba Te lo pido Y te hago un templo Te hago un puto templo Para ti solo Métete Métete en casa Pero, pero, ¿por qué lo metes aquí? Josema Que la casa está al otro lado Ay, ahí va Pues, pues no lo había pensado Bueno, al menos Bueno Que no hay más que te había hecho el camino y todo Por favor Que no cierres ahí Que lo de Josema Que sale por aquí Josema Por favor ¿Quieres hacer lo que te diga yo? Que no hay más vías, Ángel Que yo cojo vías Que si tienes más Hay un montón ¿Dónde hay vías? Josema ¿Dónde yo te diga, por favor? ¿Me puedes abrir las puertas, hijo de puta? Te da el botón Josema ¡Vías! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Ay! Estoy sufriendo, ¿eh? ¡Hombre! Hoy pensó que era un fombre ¿Tres vías o qué? Sí, sí, sí Pues pónselas ¿Sabes dónde está? Dónde hay que llevarle ¿Sabes los antiguos cuando tenían que mover una cosa con troncos? ¿Debían sufrir bastante? Espérate, espérate Espérate, espérate Que no se mate, por favor Espérate Vamos a pensar bien el recorrido Por favor, vamos a pensar bien el recorrido, ¿eh? Espérate, ya lo tengo, ya lo tengo, Ángel Ya lo tengo Aquí, 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 aquí Ya, 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 ya Ajá 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 Ya está Ahí, realmente, ya le puedo empujar ¡Ay! ¿Qué hay zombis? ¿Zombis? No lo sé, pero se ha escuchado Ah, no, pero porque creo que aquí abajo también cerca una... Pero... Pero tú eres tonto, hijo de puta No pasa nada Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Métete, hombre, por favor, te lo pido No, Josema ¿Qué estás sobre la mierda? Métete para allá ¡Ay! Espera, yo lo quito yo No, que tú le pegas Que te vas a pegar ¡Ay, ya está! Ya está Ya está Se va a dormir Míralo Míralo que se va a dormir tú contento Míralo Que se duerme Falta uno Ah, no, no, está aquí, está ahí Está que no entiende lo que es el concepto de dormir Ya está Se acabó Josema, a dormir Despida el episodio Ay, he perdido 12 años de vida Una hora y un minuto, Ángel Esto lo tengo que poner en mi currículum, eh La portada de Alreano Ay, espérate que Mañana cuando me pregunten ¿Pero tú trabajas bien a la situación extrema? Y hombre ¡Hombre! A mí no me preguntes eso Que vamos, eh Bueno ¡Ay, madre de Dios! Oye, falta piedra ¿Dónde es la piedra? No, falta nada Todos los bañaremos otro día ¿Qué? ¿Se meten bichos por aquí? Pues no, tampoco creativo ¿Qué sea? ¿Qué pasa con tierra? ¿Qué pasa? Vale, ya está Venga Ya está Vamos a despedir el episodio Encima del árbol ¿En serio me va a ir ahí para allá? Ajá Es que hay un aldeano Que no entiende el concepto De irse a la cama Parece una niña repipi Qué bonito es todo, ¿no? De nuestra casa, hombre Por favor Por supuesto ¿Sabes que he perdido el arco? Ya No es mi problema No te voy a hacer otro Yo cuando lo perdí todo Al final me lo rehice todo Y está en vídeo Yo tengo que hacer un arco El único episodio que he grabado sin ti Me lo rehice todo El arco, el pico Todo, todo, todo rehecho Así que Si has perdido el arco Bueno, pues Como decimos siempre Chao Te matarás, ¿no? Venga Agur